Ahora mismo en este punto de mi vida la halterofilia es prácticamente todo, es parte de mi día a día, tanto por las mañanas como por las tardes, es un estilo de vida. Ha sido el amor por el esfuerzo lo que ha llevado a Raúl Luzón a ser campeón de España de halterofilia. Fue una competición dura, la verdad, tuvimos que pelearla kilo a kilo, tuvimos que utilizar la táctica y fue chulísima, fue espectacular. Y la verdad es que me costó creérmelo. Un deporte individual cuyos entrenamientos Usón no entiende sin su equipo de helios y que exige una disciplina férrea. Pues la halterofilia es un concurso en el que tenemos varios tipos de levantamientos, la arrancada que sería levantar la barra directamente arriba, sobre la cabeza, y luego tendríamos lo que es el dos tiempos. En cuanto a la arrancada pues tengo 142 kilos y en el otro levantamiento tengo 183. Ahora Usón quiere tocar el cielo en el europeo de Bucarest. Todavía estoy un poquito en shock, no sé cómo lo vamos a plantear, pero se presenta bastante bien la verdad. Es el rugido de acero de la sensación de la halterofilia aragonesa.